Muy buenas, bienvenidos a Ancala de Dan, bienvenidos a Far Cry 5 Vale, estoy con esta mujer porque estoy viendo que tiene 11 bajas Y con 12, está ahora desconocida, logra 12 bajas en total para desbloquear esta capacidad No sé qué capacidad es, tenemos 11 bajas Vamos a hacer las 12 y ya ve lo que notan Y he estado mirando un poquito esto, y esta me interesa, tío Cazador, y es Black, maestra cazadora La vamos a desbloquear, a ver si podemos huir Vamos a ir a la serraría La serraría está... La serraría me suena que estaba por aquí arriba, ¿no? Uff, está tomado por saco Me llamo Jess, Jess Black Buscadme en la serraría El cocinero tiene los días contados Me llamo Jess, Jess Black Me llamo Jess, Jess Black Vamos a ir... Uh, esto ves... Vamos a ir en viaje rápido Hasta aquí Y esa chica, la verdad es que tiene buena pinta Yo creo que nos puede ayudar bastante Así que vamos a ver si la podemos ayudar En la serraría Y vamos para allá No tengo más que arma Polición Silver Lake es una preciosidad Silver Lake es una preciosidad La última vez había para qué enemigos Esto se supone que está todo limpio Pero solo se supone Los cargadores más grandes Son un salvavidas Pues sí, la verdad es que estoy tentando de bloquearlos Aquí habrá algo que me ayude No ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Para atrás? ¡Apa, ya! Tenemos poquitas balas, eh A ver si encontramos alguna zona para poder... Recuperarlos Un poquito de balas Vale, vamos a ver ¿Con cuál era el...? ¿Con cuál era los catalejos? Los premáticos Estoy siempre igual, eh Al aceite a leches ¿Qué es esto? Allá voy Una valla Allá voy ¿Y dónde allá vas? Sí, respeto a los civiles Pero... Vamos a ir por el puente a venir Si no, no es como el título antes Has cambiado de región Río Envein Hace días que lo jugo, eh Un poquito Agente, has llegado a la región del Hembain No creas nada de lo que veas Y por supuesto no creas en lo que diga Faith Y aléjate de esas flores blancas Parecen inofensivas Pero te harán mucho daño Si no me crees Espera cruzarte con algunos de esos Yonkies arrastrados Los de la secta los llaman ángeles Pero te destrozarán a las primeras de cambio No sé, estoy viendo un coche Ya van para allá A atacar a alguien Hostia, que hay mucha gente, eh, tú ¿Con cuál se ha agachado o con la fe? Me cago, Dios Tome, para ver Pfff, no sé Están celos No sé ni cómo lo han visto Hay que pasar por aquí Pero volando De hecho no teníamos que pasar por el ponte Lo que pasa es que hay una baña que te cagas Bueno, bueno, bueno Aquellos me ven Aquellos me ven ¿En serio que me han reventado, tío? ¿Para qué anda? Atención, me muevo Cambio de posición Vamos a ver Vamos a ver si reventa cosa ese Está muy bulejos, eh Efectivamente, esa era la idea Oh, lobo ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? Mira, habla Una patrulla nos dijo que había un civil escondido en la cantina Fui a echar un vistazo Y encontré una habitación vacía, llena de agujas Parece que alguien ha estado experimentando por allí Ahora estoy queriendo Estoy viendo por ahí a alguien Alguien Sí Madre mía Qué mala pinta tiene ese buena pala A ver si lo matas tú Así le das el 12 Se lo voy a poner al huevo ¡Espara! Vale, buena No te lo haces ¿Pero por qué no lo matas? ¿Por qué no lo matas, tía? No entiendo ¿Te quedan malas? ¿Por qué no lo han matado? A ver Vamos a ver el tema de los amigos No lo ha matado, eh No lo han dado por baja, tío ¿Pero qué andas o qué? O sea, le queda una para darme no sé qué Y no lo mata Estas mierdas Tío Me pica mucho la curiosidad de que no se rompan, tío Que no puedo acceder a ellas Se me hace muy extraño Soy demasiado mayor para esto Ya Bueno, para esto no me somos mayores todos Venga, llegamos para la sarradera, anda No hay malas por aquí, eh Qué bonito Qué bonito era Estamos quedando sin balas, eh, chavala Tenemos que conseguir balas de donde sea Estamos muy mal de balas, eh Es la espera lo que me mata A mí me falta las balas Que hay como un campamento y una casa o algo así A ver si encontramos balas, tío Mirad El lobo siguiendo al ciervo Lógicamente esto quiere ser un punto Pero entre ese punto y ese y el otro Pues... Pues te la marilena Te vas encontrando, pues, de todo Es imposible Es imposible llegar a un punto sin pegar un tiro Es imposible Está todo destrozado A ver si encontramos balas, tío No hace falta balas urgentemente Allá voy Vaya, tiró, tío Y dile la que leo Polició 22 Madre mía Vamos a ver Vamos a ver que hay aquí abajo Uy, tiros por todos lados No sé dónde está la compañera, la verdad Es que no puedo andar gastando así balas, tío Las que acabo de coger Y ahora sí he gastado Uy, bo Esta es zona periosa, eh Que por aquí No se ve Mira que hay una casa Que no lo he hecho Es que al teatro, que no Otra vez qué? No se ve ¿Esto lo puedo coger o qué? Munición ¿Por qué? No me da munición para acá ¿Esto qué es? Es que hay mil detalles, tío Está el mapa cargadísimo Cosa que mola, ¿verdad? A ver que bajo otra vez Estoy buscando munición, eh Porque es que no me puedo yo enfrentar aquí a un Ah, nada Aquí fue donde empezamos Yo diría que sí, eh Que nos escondimos por aquí Y nos fuimos por allá Aquella que hemos roto Era la que rompimos nosotros Me interesaría hacer eso Me interesaría hacer eso Esto está acercado Esto está acercado Por aquí No podemos pasar Mi consejero del instituto Me dijo que tenía futuro como policía A ver Si podemos pasar de alguna manera, tío Estamos encerrados Mira que hay el cabrito Por aquí había un lobo Pues no sé por dónde tengo que ir Sinceramente odio Amigo ¿Dónde estamos? Tengo que ir Bueno, si voy por la carretera iría bien Pero, hombre, por la carretera no es aconsejable ir Pero aquí ¿Esto qué será? Por aquí no sé si me aconsejable ir Hay un lobo por aquí No me atrevo a correr Porque te atacan Le metes 20 balas Y tú se va Pero hay que meterle las 20 balas Por aquí hay algún asentamiento ¿Dónde está el lobo? Lo he oído Pero no lo he visto Víralo ¡Qué cabrón! ¡No lo he visto hasta aquí! Que te den, chaval ¡Voy a salir! ¡Hostia! Como nos ha mirado, eh Nos ha visto, eh Media hora antes Este al final lo vamos a tener que disparar Para que se vaya Algo voy a saber No podemos salir de esta forma No puedo subir, tío Esta es hora jodida Está todo cerrado, eh ¿Qué hay un ciervo? ¿Qué putada, tío? Estamos ahí encerrados ¿En serio? Estaba viendo que le iba a tener que disparar Bien pensado Habrá que buscar Pues no lo ha dado ¿Esto le contará como baja? No, no ¿Sí? Llamará la atención Y recibirá más daño Por aquí podemos pasar, ¿verdad? Vale ¿Vamos avanzando? Bueno Estamos retrocediendo Hostia, ¿cómo tienen esto, tío? Si es que no tienen Será mi día de suerte Si puedes El mío no ¿Por qué estamos aquí encerrados? Pues voy a ver Acabo la leche con la mierda esta, tú Claro, pero ahora hay que ir para allá, ¿no? Esto es un pecho, tío Estoy viendo a los santitos Sí, yo también Y ellos a nosotros también Joder Os prometo que no sé por dónde salir, tío Me cago en diez Nos hemos metido aquí en la boca del lobo Nunca mejor dicho No puedo salir Joder Joder, qué putada, tío Quiero ir aquí Pero no No sé cómo Vamos a ir para allá Me cago en diez Me da Me da la espina que es por allá, tío Pero Pero no No lo tengo nada, claro Han matado a... Tenemos ahí un chivato De información Y la acaban de matar ahora mismo A ver, por aquí podíamos pasar Por aquí Yo creo que esto es La zona de algún pez gordo De alguno de los hermanos Pero estamos en muy mala posición, ¿eh? Ah, mira, aquí hay una puerta Vamos a intentar salir de aquí Porque, madre mía Igual nos interesa Meternos por ahí al lado Para seguir para allá Ya, ya los estoy viendo Esto me parece zona de... Si es de algún hermano Voy a salir Los van a... Los van a coger Esta zona es jodida, ¿eh? Está todo vallado Y no puedes manearte Para donde quieras, ¿eh? Por aquí había una furgoneta Con tres Es que un vehículo Yo creo que es el suicidio Porque, a ver Si cojo la carretera Pum, 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 pum A toda hostia Me meto por aquí A la derecha Y la primera a la derecha Podemos probarlo Vamos a probar A ver lo que pasa Nos van a corregir Pero bueno Me van a ocurrir Y cuando nos estoy haciendo Es un vehículo Ya está Púbreme Ahí están Los veo En esas montañas Viven Eli Y su milicia De White Dale Están muy armados Y desconfían De los forasteros Son los de los míos Pero Eli Lleva días Sin dar señales De vida Imagino que ya están En guerra Con Jacob Seed La única que se ha puesto En contacto conmigo Es mi sobrina Chess Dice que la secta Ha convertido la serrería En un campo de prisioneros Deberías empezar por ahí Los veo con total claridad Seguro que Joseph Nunca les habló de esto ¡Me han dado! ¡Coño! ¡Echadme una mano! ¡Echadme una mano! ¿Veis? Esto Es una muerte El meterte Hostia pensaba que era el enemigo El meterte en un vehículo Es la muerte De pie Te detecta Pero vamos Rápido Luego lo siguiente ¡Atención! ¡Me muevo! ¿Este quieres? ¡Uuuuh! Hostia ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y a mí Me han dado Dice No tengo No tengo ¡Me desangro! ¡Socorro! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh mierda! ¡Ayuda! No puedo, tío A ver si puedo ir ahora Voy, voy ¡Buah! Me están perdiendo ¡Joder! ¡Me han dado! Ya lo sé Ya podemos salir de aquí Pero hace un tanto Moverte no Tienes que volar ¡Vale! 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 La peor idea Es coger un vehículo O sea Lo tengo más claro Que el agua Si ya lo tenía claro Ahora lo tengo más Y no sé girar ¿Eh? No No los veo Madre mía Que cosa andaba Poyera Ahí arriba Le gustó a alguien ¿Qué es lo que dices Es eso? Es una cosa más rosa Vale Hemos llegado al serradero Madre tardo Pero nos hemos que Deja los dos botiquines Que teníamos Vamos a empezar A mirar la zona No veo nada raro No sé yo que tenéis que nadar aquí Tan hondo está Cuidado Cuidado eh Pasa un vehículo por ahí Libera la serradía Oigo cerca Los tiros Tengo cerca de los tiros Tengo cerca de los tiros El uso seguro de armas Es clásico En una sociedad libre ¿Qué está nació ¿Qué está naciendo Río? Están haciendo Río voy a llamar al otro a este que me voy a llamar a este voy a llamar a este voy a llamar a armas ¿lo he llevado a este o no? si ¿cuándo aparece este? muy bien no tardo nada te le va a ayudar a yo no sé que están haciendo pero están mira, mira, mira ahí arriba es estarán matando a algún oso o alguna historia no, no veo nada vale, vamos a ver si podemos coger una posición si puede si puede te rompe esto en serio se puede romper pensaba que se podía romper Lista de prisioneros Sid Graham, 26 F. Harry, 62 años, fallecido P. Parsho, 21 años, fallecido J. Stiles, 24 años Mr. Graham, 21 años, fallecido T. Fuller, 43 años Vamos a... No lo veo, eh No sé qué es A lo que están disparando Jugamos de munición 108 Vale, ¿dónde tenemos que ir? Ahí Vamos a ver por dónde Hay aquí muertos, tío ¿Aquí qué? ¿Hay algo? Digo, a ver si va a haber Dinamita o granadas En este tipo de sitio Suele haber eso Vamos a ver qué hay por aquí No los han matado antes No sé ni cómo Los han avisado tarde, eh Compañero Ya los había visto Zona de Lobo ¿Dónde está el...? Ah, está para allá Uy, es que está todo plagado, tío Qué pasada, güey Consejero, no Tienes que ir con lo siguiente Mirad con el vehículo ese Pasa por allá No, no he venido 200 metros Vamos a ir hasta la siguiente Piedra Vale Parece zona granduta, eh Empieza a marcar Pero como un loco, eh Yo no veo a nadie Cambio de posición Cambia de lo que quieras Pero empieza a marcar aquí a la gente Como si lo vieron mañana No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a intentar marcar Todo lo que podamos Las aves esas De momento no los han atacado Ninguna Pero seguro que lo hacen Son rapaces Y la madre que las parió Amén A ver Tenemos aquí un chivato Aquí que arrebén Darlo en cuanto podamos Hay que ver No veo francotiradores Veo uno pesado Que estaba por aquí Por esta zona Ya lo está ahí Uno pesado Lo demás es Todo normalito Normales Pero no veo franco Cosa que me extraña mucho Tiene ahí no hay un franco Me extraña mucho Voy a quitar esto Me muevo Cúbreme Te he mandado el primer toque Voy a intentar entrar ahí En el túnel ese Que es una cosa Nos están viendo Nos están viendo Nos están viendo ¿Qué nos está viendo? Tiene que haber un franco A mí no me fastidies Míralo Este Uff Ah, míralo Este nos está viendo Yo creo que estamos entrando Por mal sitio Tenemos que entrar Por la zona de atrás De la antera Aunque la antera Suele estar en medio Más o menos Vamos a ver si conseguimos Entrar por aquel lado El franco es importante Pero la antera También Más Porque la antera Suele llevar a Bueno, tengo Yo un francotirador También Lo que no tengo Es silenciador ¿Verdad? Este me tuyo Sí, pero no Es Es lo que No nos interesa Es una putada Lo tengo El silenciador Pero bueno Ya nos hemos quitado Uno A ver si se tranquiliza La cosa Vamos a empezar Como siempre A dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Ahora iremos A la zona De la De la señal Del Transmisor Me muevo Cúbreme Vienen dos ¿No? O se van No, se van para allá Sí, se van para allá Y esto es un botiquines ¿Eh? Pase Se va a Se va a complicar Mucho la cosa Me muevo Se va a complicar Mucho la cosa Sin botiquines Y aquí nos van a ver Habría que meter Un tiro A la antena esa Con el francotirador Pero nos van a volver A oír Sí Si viene la antena Bien Pero la antena Estará Bien cubierta ¿No? La antena Estará bien cubierta ¿Eh? No Ah, pues no Mira La tengo ahí Vale ¿Eliminado? ¿La ha eliminado? Sí Está eliminada Vale Vamos a bajar Para allá Me parece Una cabrica Ahí De estas montesas ¡Ay! Que me mato Venga Vamos a empezar Ya Con el teclado ¿Eh? Nunca toques los huevos A alguien Sin nada Que perder Voy a intentarlo Hazlo y calla Leche Joder Hay que darle Hay que darle Matarle ¿Eh tú? ¿Dónde estás? ¿Está mi compañero? Uno menos Pero quedan Muchos Vale, vale, vale Vale Coño ¿Y por qué Ya van a llamar Los refuerzos? Un placer Vale, buena, buena, buena ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? A ver si pillo Botequires Qué suave ¿Dónde estás, compañero? ¿Dónde estás? Vale ¿Qué haces ahí? No le he dado No le he dado, tío ¿En serio Que no le he dado? No me lo creo Le he pegado Tres tiros ahí No, huevos ¿Qué más queda? ¿Qué haces ahí, compañero? No 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 ¿Qué más queda? No veo Sí, sí Hay aquí dos ¡Dios mío! ¡No quiero morir! ¡Socorro! Cabrones ¿Cómo me lo han hecho, eh? Y queda alguien, eh Porque todavía no lo hemos liberado Un francotirador ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Muy buena! Pero el compañero no ayudaría, hostias, eh Se queda ahí quieto Esta, esta Esta es la que me interesa El compañero se queda ahí quieto, tía No te jodas Ahora lo deudas Ahora lo deudas Vamos a... A... A recuperar Y sin... Y sin botiquines, eh La verdad Tienes un corazón de oro No puedo creer que esos cabrones Retuvieran ahí a los prisioneros Para adoternarlos ¡Mantelado esto! ¡No! Gracias por ayudar a Jess Mi sobrina es dura como ella sola Pero tiene un imán para los problemas Hazme el favor de ver cómo está, ¿vale? Tío Eh... Te mueves poco, eh Quiero... Bueno, ahora lo de siempre Voy a coger cosas Hablaremos con la chica esa Y... A ver si la puedo coger... Para amiga Para que me acompañe Creo que puedo tener dos De momento solo llevo uno Uno de estos tres Supongo que este Que es... Este es, eh De los especiales De los... De los importantes Por así decirlo ¡Uy! Me han dado un... ¿Forzar? ¿En serio? Vamos a forzar A ver qué hay aquí A ver si no se enfadará De claro Asegúrate de que hayan salido todos Mira, 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 mira Ya sé que lo estoy haciendo bien Eres literalmente creación mía, hijo No necesito que me des tu opinión Sobre cómo hago las cosas Hola Soy Gertruman, padre Soy un veterano Soy un pequeño empresario Un padre preocupado Estoy en campaña Para ser senador del Estado Qué bien Que salvásemos a toda esa gente Me traería objetivos Confiscados Siete fusiles Pistolas Collares Expedientes Pipa Pum Pum Vale Este lo voy a forzar también A tomar punto De partidos al río Es increíble que usemos A fe de mosores En lugar de... ¡Pum! Vale Usa los lingotes de plata Para comprar más de prestigio Más de vestigio Más de vestigio Más de vestigio También puedes comprarlos En la opción tienda El menú de cosa Vale Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Y a ver qué nos dice Jess ¿Qué es esta? Lo veremos en el siguiente capítulo Voy a grabar dos seguidos Así que... Continuamos desde aquí mismo Venga, un saludo y adiós